...los diseños maravillosos de Mitzi. Yo quiero contarte, Mitzi, que la semana pasada me fui a... Esta semana me fui a entrevistar a Francis. Ajá. Su show está buenísimo. Y me contó mucho de ti. Me contó que... ¿Es cierto que él te enseñó a diseñar? Sí, él es mi maestro. Hay muchas cosas en común que tenemos porque somos... Nos iniciamos juntos. Él tiene dos años menor que yo, pero nos conocimos desde 14, 15 años. Sí, bárbaro. Ya no me cuentes más porque quiero que me cuentes el lunes. Sí, luego ya les hacemos un amigos disparejo. Así es, sí. Los franzos vestidos que él diseñó y que tú hiciste. Les voy a traer todos los diseños y los primeros que él hizo. Inclusive, la primera vez que yo hice es que él hizo a Francis. Fue un vestido de una marca racestera y entonces se hizo famoso. Vamos a ver los vestidos, los diseños y la entrevista el lunes aquí con nosotros. Mitzi y la entrevista de Francis. Vamos a ver a Francis qué les parece. Porque se han nacido como que guaja. A ver, salta, ¿qué ves qué guapa está? Está. ¡Qué tal, hermoso! Así es, mira, este artigrado y para una canción como ahorita que son las calores para que se vayan a Acapulco, se vayan a Cancún. Oye, Mitzi, y asimétrico. Las palas, asimétrico, así viene todo. Así viene todo. Este como que se quedó muy fuerte de un lado y como que no va a terminar. Así viene. A veces no te alcanza la tela y dices, así te muevo. Porque si tú ves, mira, aquí le falta un pedacito y le falta otro. Y así tiene ese proceso. Me gusta como para la Vero Castro. La Vero Castro anda muy en la tigrada. ¿Verdad? Sí, lo que ustedes tienen ahorita. No, y hablando de atigrada, ven nada más a Paola Durante. Ella sí está más atigrada que nunca. Enseñando piernas. Y enseñando espalda y escote y todo lo que se puede. Paola, qué rata. No, no, no. Y no trae chones. ¿Qué tal? Hasta la comodidad de su casa llegan los vestidos de Mitzi. No, sí trae. ¿Cómo trae? Yo vi que traíamos que no traíamos. A ver que los enseñe, a ver si es cierto. Paola. No, sí trae. ¿Por qué nos traemos juntos? Esos vestidos son para usarse cinchones. Sí, trae. Oye, a ver, Mitzi. Las actrices que se las ponen, así tú que has estado en la prueba, ¿se los pones cinchones? Sí, ese vestido es... No me diga. Este me gusta como para la Vero Castro. ¿Cuántas apuestas a que no trae chones? No trae. Paola, ¿sí? Los pones cinchones. Paola, ¿sí o no trae? A ver. Sí, trae. Yo la vi cuando se los puso los chones. O sea, el vestido... O sea, los chones... Tú no vas despiando. Ese es anticuado porque ese vestido es cinchones. Ese vestido es cinchones, no lleva chones. Bueno, pongan con chones o sin chones, cada quien, ¿no? Y ahí le dicen al marido. En plena cena, así. ¿Qué crees? No traigo chones. Ya va. No, eso es para que te vayas acá a poco, de repente, se esté todo... Claro. Más... A ver, Andreita, pásale tú. Ya le pasa la pasarela. Ahorita, porque el vestido de Andreita es muy elegante, con brillo, pero corto para enseñar. Es un vestido de cóctel, que igual si lo quieres estar en la tarde, en la noche, en una noche de romance con tu novio ahí, es muy corto. Pero es muy elegante, con tanto brillo, ¿no? Es para gala. Sí, pero no, pero esto es de cóctel. Ya de gala sería... El gala es largo. Largo. Oye, pero se me ve la pata flaca. Y con una sandalia, que mira qué bien se le ve la sandalia ahorita. Para los que te gustan los vestiditos cortos de cóctel, como tú dices. Así. Y además, este lo puedes usar en varias ocasiones. Esto lo usa siempre para... A ver, Andrejuburu, él pasa tú que está muy bonito, es un corset como de reina. Este es un vestido que ya está lista para que se vaya a los premios a los Óscares y vaya y recibe ya los aplausos de los... ¡Los Óscares para la Kuguru! La Kuguru, ve qué guapa viene. Hoy la maquillaron preciosa y la maquillaron preciosa y se peinaron precioso, ¿eh? Qué guapa viene tú. Gracias a ella. No, no, pero hoy se lucieron en el maquillaje. La Kuguru tiene lo suyo. No, hombre, véanla, está guapa hoy. ¡Ándele! Me encantó como te maquillaron y te peinaron, te estudié mucho. A ver, gracias, Missy. Ahora vamos a ver a Gloria con un trajetito dorado a las que les gusten las dos piezas de pantalón y como corsetito. Oye, pero tú no tienes que contar un chisme buenísimo de cómo bajar de peso, comadre. Claro que sí. Oye, Missy, pero este que es de pantalón, ¿para qué evento te lo pone? Este es para que te vayas a una discoteca, a ver si lo quieres usar y vayas allí a ligar todo lo que se pueda, porque mira, el plafón, qué buen popis que hace el pantalón, ¿eh? Oye, no me la de el pantalón, mi trabajo me ha costado. El trabajo me ha costado, ándale, lo puedes usar en cualquier ocasión, te vas a Acapulco, a un reventón, a cualquier discoteca. Pero si te piden que sea un evento de etiqueta de gala, ¿se vale que sea pantalón? No, no, esto no es etiqueta, no es gala, esto es algo que puedes usar para la gente. Oye, pero para la disco no es mucho. Pero esto es para una gente joven que puedes hacer una fiesta que no sea tan formal, pero ya para una boda ya es demasiado formal. Perfecto. Eso sí. Acá tenemos a favor de la durante, ya con algo un poco más conservador. Así es, exactamente. Pero con la espalda muy sexy también, ¿no? Exactamente, con las telas estampadas, los chifones están de moda para los calores, están súper bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Miki. Gracias a ustedes y nos vemos en... ¿El lunes? No, voy a ir a Tepalcatepe porque estoy en Tepalcatepe, no, Tepalcatepe, hoy. Ah, ok. ¿Dónde vas? ¿Y el lunes también nos vemos aquí? El lunes nos vemos acá, pero regresando de Tepalcatepe, Michoacán, nos vemos de espera. Bueno, pero el lunes vas a estar aquí. El lunes vas a estar aquí, vivo y a todo color con los diseños de Francis. ¿Y qué te parece si vamos a ver un consejo que nos preparó la Cuburo de cómo está más flaquita que está por allá de... ¿Cómo la hago para estar más flaquita, Neth? ... Si vamos a ver... ...